Hola, hola, nos vamos a pescar tuchas, nos vamos al contacto con la naturaleza, ahora os lo cuento todo. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta está guapa, ¿eh? Bueno, pues no hemos pescado ninguna, pero nos lo he pasado bien, y el bocato del jamón no hay quien nos lo quite. ¡Hasta luego! ¡Gracias!